El Pistujo Que rollo, que patín, que chome Pues aquí vinimos otra vez a visitar al compa Pitufo A Jesús, aquí en la colonia La verdad, no sé cómo se llama, pero aquí estamos ahorita De vuelta, venimos a visitarlo Venimos por él, porque vamos a ir al rancho A entregar unos dulces y unos Boles a los niños del rancho, y lo invité a él Por eso venimos por él Como les digo que estamos ahorita Y ahorita vamos a pasar a su casa A saludarlo Y pues a ver, a llevarlo para el rancho Para que vaya, me acompañe a entregar los dulces A los niños, gente, ahí está, gente, espero que les guste el contenido Saludos y bendiciones desde Culiacán, Sinaloa Desde la casa de Pitufo Jesús, el Pitufo Otro camarada que también sube Contenidos a YouTube, gente Algunos ya la conocerán, ahí estamos, gente Continuamos con el video, los invito a que pasamos a la casa De él ¿Qué hermoso? ¿Quién tiene? ¿Qué niñeta? Ah, niñeta Ah, viene grabando Ah, viene grabando Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué hermoso? Si, no le hagas para allá ni le hagas para acá Tú, por la gente No, no le hagas para acá Si, dice que bueno, ya, viejo Si No, siempre se tejan, ¿verdad? Si, no, siempre vamos a dejar No, no, la luz No, la luz No, la luz No, la luz Ya, acá está que venimos al marzo Ella trabaja ahí Pues no puede pedir permiso Seguir porque apenas fue pronto Pues Pero ella quiere venir como de noviembre y me lo digo que no venimos porque tenemos un trozo de carrocero tres días ya llevamos con la costa porque están detallando la pero es que viene ya ustedes si, y por eso no la acaban, falta la policía todavía no, venimos a pasear porque la policía se la metió y nomas nos llevamos metido por el 3 días que hay en medio ah y este y... la policía es la policía que pasa por pasan por el puente que está por la policía por un lado por el elevamiento que va en palme como si? y los que hay aquí los como? los que hay acá? todo oye te quedo bien le digo, mira si pero falta gente todavía si, poco a poco porque no hay bien trabajadora no 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 y 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 aquí llevamos al pitufo para el rancho gente él lo secuestramos al pitufo y y y